Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal aquí en Deportes en 30. Soy Alex Mexicano. Rápidamente, como lo estás viendo en el título, como lo estás viendo en la miniatura, hay buenas noticias. Y es que Marco Verde aseguró medalla ya y avanzó de paso a las semifinales. Lo que sí es un hecho es que el mexicano tendrá medalla. Evidentemente habrá que ver, habrá que ser atentos a su combate dentro de la semifinal, pero tendremos medalla. El mexicano, el boxeador mexicano, Marco Verde, tendrá medalla. Ojalá, ojalá pueda ser de oro, pero vámonos con calmita. Lo que sí es un hecho es que hay medalla segura para la delegación mexicana. Te voy a compartir la información, te voy a compartir los detalles rápidamente en un video cortito porque justamente al tiempo de estar grabando este video, pues casi, casi acaba de terminar el combate. Entonces vamos a ir por acá, ¿sale? Vamos a compartir rápidamente la pantallita. Bueno, venga. Ahora, evidentemente, ¿no? El tema está en Marco Verde, justo, justo por aquí, ¿no? A ver, dice, los Juegos Olímpicos, aquí está. Marco Verde asegura medalla de bronce, eso ya es seguro. El boxeador mexicano venció en los cuartos de final a Nishant Dem y se metió entre los cuatro mejores de la categoría de los 71 kilogramos, ¿sale? Vamos por el oro, evidentemente, eso es lo ideal. Lo ideal sería que se consiguiera la medalla de oro, pero ya hay medalla segura de bronce. Le deseamos todo el éxito, todas las buenas vibras desde Deportes en 30 para este boxeador mexicano que es de Mazatlán, Sinaloa. Ahorita igual estoy rectificando un poquito la información, ¿sale? Entonces, pues ahí está. Incluso pues aquí estamos viendo un poquito, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito. Igual aquí TNT Sport, dice, Marco aseguró la medalla para México. El boxeador mexicano triunfó sobre el indio Nishant Dem y avanzó a las semifinales de Paris 2024. Ahora buscará llegar a la final. Pues ya es un hecho, ¿no? Ya es un gran logro lo que está pasando por aquí. Igual Andy Sola, o sea, ya están reventando prácticamente las redes sociales. Reventando prácticamente las redes sociales. Igual aquí estamos viendo un poco del lanzamiento de bala. Entonces, pues listo. Listo, 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 ¿no? Pues ya hay que estar felices, hay que estar contentos y hay que apoyar al mexicano, muchachos, porque la semifinal se va a se va a pelear el próximo 6 de agosto. 6 de agosto, es decir, hoy es sábado, el martes, martes 6 de agosto, ¿sale? Entonces, bueno, pues evidentemente estaremos dándole seguimiento a esta situación. Va, a ver, por aquí, quiero ver si ya encuentro el día, ¿no? Para el día que se va a pelear. No, 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 no. Déjenme revisar, a ver si por aquí ya tenemos el día. Medalla, no. Bueno, de cualquier manera, en cuanto tengamos ya la información de cuándo se va a disputar la semifinal. Ah, miren, aquí está, aquí está justamente, ¿no? Asegúrenme de ya Marco Verde vence por decisión dividida a Nash & Demp en los cuartos de final de la categoría, en la categoría de los 71 kilogramos del box. El rival en semifinales será Luis Richardson, británico, a quien enfrentará el 6 de agosto a la 1.46. Ya hay por lo menos bronce, vamos por el oro México, evidentemente, ¿no? Entonces, muchachos, entonces, entonces, pues ya está la información, ¿no? Ya está la información, voy a dejar de compartir por aquí la pantalla para que quede grabado el próximo 6 de agosto. Marco Verde estará disputando la semifinal en box, 71 kilogramos, y tiene la posibilidad de llegar por el oro. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero algo seguro es ya la medalla de bronce, así que vamos con todo Marco Verde, desde Deportes en 30 te apoyamos, evidentemente, todos los mexicanos estamos contigo, pero ya hay algo seguro, la medalla de bronce, y ahora estará en busca el peleador mexicano oriundo de Mazatlán por el oro. Por el oro, esto lo vamos a conocer, lo vamos a saber el próximo martes 6 de agosto a la 1.46 pm, se da la pelea por la gran final, entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Venga, venga carajo, se puede, y pues todo, todo México está contigo, Marco. Gracias por todo tu esfuerzo y por toda tu dedicación hasta este punto. Hay medalla de bronce segura, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar este video rápidamente. Soy Alex Mexicano, y bueno, seguiremos informando, seguiremos con las noticias aquí en el canal de Deportes en 30, por eso es importante que te suscribas, que dejes tu like, que compartas nuestro contenido, nos ayudas bastante para poder seguir generando este tipo de contenidos. Nos encontramos en la próxima, soy Alex Mexicano, somos Deportes en 30, nos vemos en la próxima, y felicidades para Marco Verde, que asegura medalla de bronce. Bye, bye, vamos.